hola qué tal mis amigos nuevamente un nuevo vídeo para ustedes de parte de su amigo el tiburón hoy esta vez estamos haciendo unas playeras con el logotipo de mi canal y de mis redes sociales hoy tenemos aquí esta marca de heat transfer de vinilo esta es la marca y aprendamos juntos cómo es que tienen que asentar su cameo 4 cuando vayan a cortar los que somos nuevos para esto ustedes saben que de preferencia el material siempre trae sus especificaciones de cómo debe ponerla correcto pero muchas de las veces nuestra navaja ya está gastada y no suele cortar a como viene la instrucciones aquí en el papel así que yo les recomiendo que cada vez que vayan a cortar un vinil nuevo ustedes preparen su propia a su propio siren en su en su máquina así como esta vez yo tuve que hacer unos cambios y sólo un pase no tuve que hacer dos porque mi navaja es completamente nueva así que esa es mi recomendación y pues bueno vamos a proceder a cortar estas imágenes y después les muestro el resultado saluditos y sigamos aprendiendo juntos nos vemos en un nuevo vídeo saludos y pues bueno chicos pues este es el resultado vamos a ver qué tal nos quedó y pues como pueden ver la verdad estoy sorprendido con este nuevo material miren qué chulada quedó esto muy bonito muy bonito saludos